La Policía Nacional informa sobre la recuperación de dos vehículos mediante labor realizada por nuestros agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales y del Departamento de Recuperación de Vehículos Robados. Uno de los vehículos es la yipeta marca Toyota, modelo Prado del año 2004, de color blanco, sustraída en marzo del año 2017 y que fue ocupada al nombrado Germán Francisco Mejía Colón, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. De igual forma fue recuperada la camioneta Toyota, modelo Tundra de color rojo, la misma al ser depurada figura con denuncia de robo en fecha de septiembre del año 2001. Ambos vehículos se encuentran en el Departamento de Recuperación de Vehículos Robados para ser entregados a sus respectivos dueños.